¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ahí se van sumando, ya tenemos 28 dentro de la sala para hablar de un tema que me encanta que es el arte contemporáneo, poder debatir con ustedes un poquitito. Ahí está Natalia que está levantando la mano, les comento que estamos dando inicio a estas jornadas de OpenDC que ya empezaron el día lunes y que van a poder interactuar conmigo a través del chat, ahí es donde vamos a poder establecer conexiones, vamos a poder hacer un intercambio, un ida y vuelta entre lo que vayamos comentando. Mientras vamos esperando que se sumen el resto, les cuento que yo soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Buenos Aires y hace 15 años que doy clases en la Universidad de Palermo, específicamente en la Facultad de Diseño y Comunicación, en una materia que aborda el lenguaje visual, pero hoy vamos a estar trabajando en relación a lo que es el arte contemporáneo. Y bueno, en realidad quería empezar como preguntándoles a ustedes cómo habían seleccionado el taller, qué conocimientos tienen del arte contemporáneo, qué filiaciones, cuéntenme un poquitito mientras esperamos que vuelvan acá y se vayan sumando en el chat, cuéntenme un poquitito qué expectativas hay en relación al taller. Ahora vamos a ver qué recorrido vamos a hacer y qué recorrido vamos a plantear. Son todos de Buenos Aires, tenemos del interior, ustedes saben que estos talleres son talleres que son abiertos a la comunidad, es abrir las puertas de la universidad hacia la sociedad, así que siempre es un intercambio interesante y fluido. Así que bueno, esperemos poder hacer este recorrido, esta tarde hablando un poquitito sobre lo que entendemos por arte contemporáneo. Ustedes saben que hay muchos autores que abordan el concepto de arte contemporáneo. Cuando yo empezaba a pensar el taller para este Open, en realidad se me pidió que contemple un título para este taller. Entonces cuando empecé a barajar títulos posibles, quería un título que además sea como un título ganchero en el sentido de que sea pegador, de que tenga cierta impronta y que al mismo tiempo hable de lo que yo quería que hable, que era la temática del arte contemporáneo, y cómo poder comprender. Entonces el título juega un poco con esta idea de cómo comprender el arte contemporáneo, y no morir en el intento de comprender este arte contemporáneo. Porque a veces, muchas maneras, como espectadores, cuando tal vez vamos a tener una experiencia estética en un museo, o cuando recorremos un museo, muchas veces no entendemos que es aquello que nos quiere contar el arte contemporáneo. Y estableciendo este título me di cuenta que aparecían dos cuestiones importantes en este titular, que tenía que ver más allá de lo contemporáneo y de lo artístico, con dos concepciones en relación al arte. Una tenía que ver con la muerte del arte, vieron que apareció el concepto de muerte, y el otro tenía que ver con un título que no sé qué edades tienen. Pero bueno, hace unos cuantos años, en relación a una película de Almodóvar, que era Cómo ser mujer y no morir en el intento, de este título también surgió el título del taller. Entonces de alguna manera remite este título al cine. Y tanto la muerte del arte como el cine va a tener que ver con esto del arte contemporáneo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar esta dinámica. Yo les voy a compartir pantalla, donde vamos a ver algunas diapositivas, y vamos a trabajar a partir de la exposición. Cuando yo comparto pantallas, creo que no tengo posibilidad por ahí de leer los chats, pero voy a tratar de ir saliendo para recuperar algunas de las preguntas y de los comentarios. Y vamos a... ¿Puedo? Perfecto. Si llegas el mouse para abajo, y ahí se te van a desplegar todas las... Entonces voy primero a compartirles pantalla, esto que les estaba comentando recién. ¿Vos decís dónde tengo el más, que me tendría que aparecer? Bueno, ahora lo veo en el vídeo. Claro, cuando llevas el mouse para abajo, ahí debería aparecer el chat. ¿Para abajo o para arriba? O sea, en los extremos, ahí debería aparecer. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, como les contaba, en relación a este concepto, aparecen, como les dije recién, estas cuestiones que tienen que ver principalmente, a partir del titular, con la idea de muerte del arte y el cine. Como dos grandes vectores que van a aparecer. Ustedes saben que el concepto de muerte del arte es un concepto que en realidad se trabajó desde la filosofía. Desde la filosofía y de la estética. Específicamente hay un filósofo que introduce este concepto, que es Hegel. Y que lo retoma, que lo construye en el siglo XIX. Cuando Hegel se empieza a dar cuenta que ya el arte venía tomando otro rumbo. Y en realidad no es un concepto que considere que el arte ha muerto y que no va a producirse ya más arte, digamos, como un fin definitivo. Sino que en realidad lo que Hegel empieza a vislumbrar es a partir de ciertas obras, que entonces empieza a haber un corrimiento de lo que antes era considerado artístico hacia un nuevo escenario. Hacia un nuevo horizonte. Mucho más subjetivo, dándole mayor libertad, sobre todo, al artista, que estaba como bastante encorsetado, de alguna manera, en disciplinas, en géneros. Entonces, este concepto de Hegel, de muerte del arte, va a ser un concepto que después lo utilicen otros teóricos y personas que trabajan dentro del campo del arte como para seguir construyendo esta concepción de que el arte del pasado no es el mismo arte que vamos a tener en la actualidad. Que ha habido un quiebre. Un quiebre que se va a generar a partir de fines del siglo XIX y del siglo XX, pero que se va a acentuar aún más a mediados del siglo XX. Entonces, por un lado, este concepto de muerte del arte, de tratar de volver a definir este concepto de que es lo artístico. Y por el otro lado va a aparecer el cine. Como les decía, a partir de una película de Almodóvar aparece este nuevo arte. El cine es el último de las artes conjuntamente con la fotografía. Una de las artes más jóvenes que tenemos, tanto cine como fotografía, son artes que se producen a partir de la reproducción técnica de la imagen. En donde hay un montón de conceptos que empiezan a caerse. Dentro de estos conceptos que se caen, cuando pensamos en estas obras que se reproducen mecánicamente y que necesitan un dispositivo para poder ser reproducidas, uno de estos conceptos tiene que ver con el concepto de original. Uno no dice, voy a ir al cine a ver una película original. Y esta construcción de obra de arte original, voy a ver el original de tal pintor o la escultura original de tal y cual, es un concepto que está más arraigado a un arte del pasado. Hay artistas que dicen, bueno, entonces si hay un arte del pasado, tiene que haber un arte del presente también. Tiene que haber un arte que sea el arte de la contemporaneidad. Entonces, el cine va a poner en crítica, y la fotografía principalmente, el estatuto de la posibilidad de no contar con un único original, sino de tener múltiples originales. Y aparece ahí un concepto muy interesante que es el concepto de aura. Por eso, ahora vamos a recorrer un poquito ese concepto, pero hay cuestiones que se van como desencajando, hay categorías que dejan de servirnos para analizar lo artístico, y tenemos que empezar a construir nuevas categorías para comprender la obra. Entonces, esta idea de muerte del arte y el cine, también va a venir de la mano de otras categorías que tenemos que observar y tener en cuenta para este recorrido. Por un lado, hay categorías como más históricas que tienen que ver con a qué consideramos moderno y a qué consideramos contemporáneo. Cuando consideramos cuestiones del arte moderno, en realidad tenemos como distintos autores, que lo que nos señalan estos autores es que podemos hablar de la modernidad a partir, por ejemplo, del Renacimiento. Aunque en realidad pensar la modernidad desde el Renacimiento, si bien el Renacimiento es una época sumamente importante, nos deja un poquitito atrás, todavía en el tiempo. Hay otros que piensan la modernidad a partir de la doble revolución, la industrial y la francesa, entonces ahí le dan como inicio a la modernidad. Y esta modernidad, que es todo un proyecto que se construye de la mano de la ilustración, donde el hombre va a tener un rol fundamental, la necesidad de conocer, de expandirse en todas las áreas, de dominar la técnica, conjuntamente con nuevas herramientas. Pensemos que ahí con estas nuevas herramientas, y hablando de revolución industrial, van a aparecer todas las artes también más mecánicas, como les dije recién, el cine, la fotografía, un desarrollo mayor de la imprenta, la circulación de la imagen, que es tan importante para las artes hoy en día, cómo circula la imagen, la posibilidad de consumir estas imágenes, y que nos lleguen imágenes de todas partes, y poder acceder a las obras, aunque estemos en nuestras casas. Bueno, hoy de hecho estamos teniendo la posibilidad de estar teniendo esta conexión, y no estamos en un mismo espacio físico. Y eso lo posibilita, digamos, todas estas invenciones que se fueron dando a través de la modernidad, principalmente, y que fueron retomadas después por la contemporaneidad. Y por el otro lado tenemos otra categoría, que nos sirve para entender, que es la de contemporáneo. ¿A qué vamos a llamar arte contemporáneo? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de arte contemporáneo? Entonces, específicamente, cuando hablemos de arte contemporáneo, y ahí sí quiero hacer como esta doble sal, esta cuestión de partir las categorías, modernidad la podemos tomar desde el Renacimiento, hasta principios del siglo XX, cuando vamos a estar trabajando con las vanguardias, ahora vamos a ver algunas de estas imágenes de las vanguardias, y luego después sí vamos a tener lo contemporáneo, específicamente, que se empieza a desarrollar a mediados del siglo XX, y que se va a prolongar hacia la actualidad. Para comprender un poquito lo que es el arte contemporáneo, entonces tenemos que, de alguna manera, ir como hacia atrás, desandar un poquitito algunas cuestiones que tienen que ver con las categorías, con ciertas categorías. Y cuando pensamos, cuando trabajemos y cuando veamos algunas imágenes, lo que yo les propongo es que trabajemos siempre con algunas articulaciones, pensando, por un lado en la obra, por otro lado en la figura del artista, y por el otro lado en el público. Nosotros no podríamos, hoy en día, aplicar las mismas características de análisis que se aplicaban a la obra del Renacimiento. Estamos en un contexto totalmente distinto, con avances, como les dije recién, tecnológicos, con una circulación de la imagen que no tiene como parangón, en donde se han incorporado nuevos medios de reproducción. Entonces, usar esas mismas categorías de análisis nos resultan obsoletas, y sentimos que muchas veces, cuando vemos una obra, no podemos decir en realidad qué es, de qué se trata esa obra. Porque lo que nos faltan son justamente esto, herramientas para poder comprenderla, analizarla. Entonces, lo que tienen que entender, de alguna manera, tomar como un punto de partida, es que muchas veces, la obra de arte, sobre todo, las obras más figurativas, o como les comentaba recién, en el Renacimiento, y de ahí en adelante, hasta el momento de las vanguardias, estaban ligadas al concepto de mimesis, la idea de que la obra era un espejo. La obra de arte a mí me devuelve, lo que el artista me quiere contar directamente, figurativamente. Cuando hablo de figuración, estoy hablando de que puedo percibir en esa obra qué es lo que me está mostrando. Veo un retrato, además de un retrato, puedo ver la figura, puedo ver el fondo, puedo ver un paisaje, una naturaleza muerta, me doy cuenta que es una escultura, de determinado modelo, o determinada temática. Eso es cuando remite, digamos, a la mimesis, a la figuración. Esta mimesis y figuración va a ceder paso en la contemporaneidad. No va a ser lo más importante ya que la obra refleje fielmente el modelo, fielmente lo que el artista quiere contar. Sino que va a tender a ser una obra que vamos a llamar obra abierta. ¿Por qué obra abierta? Esto proviene de Ejo, de otro autor. Obra abierta porque va a tener múltiples interpretaciones. Ya no va a tener una sola. La obra es lo que representa. Voy al museo, veo una obra figurativa, un atardecer, y digo, qué hermoso atardecer, cómo trabajó, los colores, la luz, el río, cómo está representado, las personas. No, no. Ahora voy a ver otro tipo de obras. Otro tipo de obras que me van a interpelar como receptor y que muchas veces voy a tener que hacer un trabajo de decodificación y de comprensión de qué es lo que este artista me está queriendo contar y transmitir. Y lo voy a tener como espectador que cargar, como público, que cargar de significados a esta obra. Porque no siempre esto que me devuelve la obra va a ser directo. Conjuntamente con esta idea de mimes y apertura aparece esta idea de obra aurática y posaurática. Un poco estas categorías eran que están trabajadas como en pares opuestos, era como para ir trabajando ciertas categorías que estaban muy construidas y muy firmes hasta en la modernidad y que se nos van a caer. Y que tenemos que pensar esto. Estas categorías que teníamos tan sólidas para analizar una obra de arte, hoy dejan de tener esta misma posibilidad. Y que tenemos que repensarla. Repensar estas categorías. Volver a definir lo que es arte, volver a definir cuál es la idea de una obra, cómo es un artista hoy en día, qué características tiene ser artista, qué pasa con el público, cómo ha sido este pasaje de un público a otro. Entonces, cuando hablamos de obra aurática, hablamos de esa obra, es un concepto que lo introduce Benjamin, Walter Benjamin, que es miembro de la Escuela de Frankfurt, hacia principios del siglo XX, analiza específicamente cine y fotografía, y lo que él señala es que las obras auráticas son esas obras que no se pueden reproducir. Son esas obras de la aquí y el ahora. El ir a ver una obra original en el vivo y en directo. Es casi como esta idea de contemplar el culto al original, el culto al artista. Y en cambio, la obra posaurática es aquella producción, aquellas producciones que se producen después de la revolución técnica de la imagen, y que tienen la posibilidad de circular, y que de alguna manera ponen en jaque o en costoñamiento la categoría de obra original. Como les decía recién, en el cine, en el cine no nos importa si es la obra original, cuál sería la película original. Esa categoría se nos fue. Lo mismo pasa si voy a ver una foto, a veces las fotografías dicen tantas fotos de tal serie, pero en realidad es como con el grabado. El grabado todavía es más explícito. Ray nos dice bueno, se hicieron 15 grabados, este es el número dos o tres de esa serie. En la fotografía los originales no importan. Y así pasa con un montón de otras obras, en donde el original ya no va a ser importante. En otro momento hubiésemos pensado que el original era una categoría importante para pensar la obra. Y lo mismo va a pasar con la figura del artista. La figura del artista va a pasar de ser un genio, un inspirado, aquel que le baja la inspiración divina, podemos pensar en un Miguel Ángel, en un Leonardo, estos prototipos de artistas del renacimiento, que tienen esa musa inspiradora que en un momento crean, generan, y toda su obra la logran plasmar en esta inspiración que obtienen, a tener un artista que en realidad, más allá de la inspiración y de cierta habilidad técnica, va a necesitar una formación. Sí o sí, el artista hoy no se nace artista, sino que se forma un artista. Porque va a necesitar tener una formación mucho más compleja. No solamente es el saber hacer, el dominar una técnica, sino es tener un conocimiento de un recorrido histórico, de otras disciplinas que muchas veces nos vienen a la ayuda para comprender las obras. Todo esto, ¿por qué? Porque las obras se fueron complejizando. Las obras de arte cada vez son más complejas y requieren, tanto para espectador como para artistas, un andamiaje, si se quiere, de conocimiento teórico o de reconocimiento de terreno para poder abordarlas. Hay como un corrimiento, en esto que veía Hegel de la muerte del arte, hay un corrimiento desde el saber hacer, desde la materialidad hacia el concepto. Entonces, esas cuestiones son importantes para tenerlas en cuenta. Y por el otro lado, el público. Ustedes saben que durante mucho tiempo se pensó que el público era un público pasivo, que iba a ver las obras y a contemplarlas, que no interactuaba con las obras. Y hoy en día sabemos que esto no sucede de esta manera. De que hay muchas obras que requieren de la participación del público, que accionan con el público, que necesitan que el público les termine de dar sentido a estas obras. Y entonces necesitamos vislumbrar este pasaje, ¿no? Desde una modernidad que pensaba en un público que contemplaba la obra por el mero gusto y placer de la contemplación estética, ¿sí? A un espectador ahora que va a poder accionar con estas obras y muchas veces ser parte de la obra mía. A ver, voy a ver si tengo algunos mensajitos, si puedo ver los mensajes que recién veníamos comentando. Yo todavía no pude acceder a verlos ahí por el mensaje. A ver si lo puedo ver desde acá. Disculpen. Quiero ver si están comentando algo y no los leo. Dejo de compartir por las dos. No, me preguntan por un término, Jamp Arte. No, no lo conozco y no sé desde qué contexto lo estás tomando. Sí, lo que me interesa en relación a esto es comprender que hay un ramillete, si pensamos en estéticas o en cantidad de elementos que conforman la producción artística en la contemporaneidad. Vamos a ver qué nos cuesta. Así como decía, las categorías hay que volver a repensarlas. Nos cuesta también encontrar y poder contar con el dedo de una mano cuántos movimientos artísticos tenemos hoy en día en la contemporaneidad. Entonces, no conozco ese término. Juan, si me querés contar vos de dónde lo utilizaste o comentarme de qué se trata este tipo de Hans Arte que estás contando, bienvenido sea. Pero sepan que hay una infinidad de movimientos que se suceden en la actualidad, por eso no podemos hablar como de una única estética, sino que tenemos una gran cantidad de manifestaciones artísticas que se desarrollan. Bueno, vuelvo a compartir. Entonces, cuando también armaba la presentación, lo que pensaba era, bueno, partamos de algunas obras como para poder repensarnos. Y hay un autor que a mí me interesa mucho, que me gusta porque toma una obra en particular, que es esta. Él trabaja a partir de la Monalisa. Esta obra la conocen todos. Es una obra súper conocida, emblemática, que si la tengo que catalogar, la categorizamos como recién estuvimos hablando, estaría dentro de lo que es una obra aurática, el culto del original, el artista genio, conocemos mucho en relación a la Monalisa. Y en realidad lo que cuenta él es que en un encuentro así como el que estamos teniendo nosotros ahora, Jiménez es también un profesor de estética español, pregunta a sus alumnos, muestra esta imagen y pregunta a los alumnos de qué se trata, de qué se trata esta imagen. Entonces, esta imagen se está tratando, todos le decían es la Monalisa, esta imagen es la Monalisa. Bien. Frente a esta idea de que la imagen es la Monalisa, otros dijeron es la Monalisa, sí, es una pintura como decía acá, desde una visión más culturalista, decían, bueno, esta sí es una pintura muy famosa, la pintura más importante de la historia, bueno, etcétera, etcétera, y todas las cuestiones que giran en relación a la Monalisa, y te sigue con los ojos, tiene una sorpresa espectacular, todo esto, que hace que todos conozcamos esta obra, en realidad es lo que le sorprendió un poco a este autor, y en realidad también lo que le sorprendió es que sus alumnos y estudiantes le dijeran directamente que la obra que él estaba proyectando, que la imagen que él estaba proyectando, sea considerada como una obra. Entonces, a partir de ahí empieza un recorrido, que a mí me interesa hacerlo, y empieza a señalar por qué esta obra se volvió importante. Entonces, lo que considera es que esta obra, que es una obra del Renacimiento, es una obra que fue robada, lo que señala es que esta obra era importante, pero que en realidad pasó por un montón de momentos de distintas mediaciones para poder volverse como famoso, que no es solamente porque la pintó un pintor conocido y era la esposa de un banquero, sino que pasó por una serie de situaciones. La situación principal por la que pasó fue que fue llevada primero al Louvre, fue comprada por el Louvre, y luego fue robada. Aproximadamente en 1911 se produce un robo por un italiano que en pleno momento así de nacionalismo quería recuperar esta obra de arte, quería volver a llevar a Italia porque no concebía que entonces esté que esté en un museo que no sea italiano y esta obra se roba. Y por estas cuestiones de querer recuperar la obra, los medios masivos de comunicación, pensemos que estamos ya a principios del siglo XX, donde tenemos un muy buen desarrollo ya de los medios gráficos, obviamente está la fotografía, en los periódicos, empieza a circular, a recorrer los distintos medios. Y esto va a ser que además de circular los distintos medios, empieza a ser apropiada, empieza a ser apropiada de repente no solamente por las noticias, sino también por artistas que se fotografían como si fuesen las Mona Lisa, hay también estas noticias postales que pasa lo mismo, bueno, tapas de revista, hay también algunas historietas que retoman esta idea del robo de la Mona Lisa, y todo esto empieza a generar lo que conocemos como circulación de la imagen. Esta posibilidad de circulación de la imagen es algo que va a marcar no solamente el fin de la modernidad, sino la contemporánea, la posibilidad de apropiarnos de distintas imágenes, de como les digo, de no una única posibilidad, no una única imagen cultural, aurática, sino de una imagen múltiple, es lo que hoy se está como viviendo, y más hoy en día con la posibilidad de reproducción que nos dan las nuevas tecnologías. Entonces, finalmente la obra fue encontrada, final feliz para la obra, volvió al Louvre, y ahí termina, digamos, como esa historia de por qué esta obra se volvió como tan importante, vuelve otra vez al museo, y un poco esto que les decía, les venía diciendo, esta idea de la obra empezó a circular por otros medios, esta posibilidad de circular por otros medios, de volver la obra más cercana, más familiar, empezó de alguna manera a fusionar en el campo artístico dos niveles, uno que tenía que ver con la cultura, digamos, con la alta cultura, y otro que tenía que ver con la cultura popular. Si nos ponemos a analizar, digamos, cuáles son los consumos de la alta cultura y la cultura popular, vamos a ver que muchas veces son distintos estos consumos, no se consume lo mismo. Y hoy en día, gracias a los medios de comunicación, este pasaje, o este trasvase de una cultura a la otra, es algo que se da de manera muy cercana, y es como un ida y vuelta, nos cuesta como marcar ciertos límites en relación a los productos culturales. Por ejemplo, en la música esto pasa muchísimo, pero pasa también mucho en la producción de imágenes artísticas, donde hay elementos de la cultura popular que son traídos o llevados a la espera, si se quiere, de la alta cultura. También tendríamos que pensar si sigue estando vigente la cultura en el arte contemporáneo de alta cultura o cultura popular. Pero algunas de estas cuestiones son las que se presentan en relación a la monalisa, a esta imagen que ha sido tan venerada, que lo sigue siendo, porque si ustedes van al Louvre o tuvieron la posibilidad de ir al Louvre van a ver que hay una gran cantidad de personas que se acumulan, bueno, hoy no podemos ir por el escenario en donde estamos, que se acumulan alrededor de la monalisa para poder fotografiarse con ella, y en realidad es una obra muy pequeña, cuando uno la logra ver es una obra de un tamaño muy pequeño y que uno se le imagina por toda esta reproducción que ha tenido a una escala mayor. Cuando hablamos de este traspaso de una cultura alta a la cultura popular y a la circulación de la imagen a partir de los nuevos medios de comunicación, estamos pensando también en que la cultura cotidiana se va estetizando, encontramos en nuestra cultura como varios elementos que nos remiten a lo artístico y nos cuesta también como marcar los límites de qué es arte y qué no es arte o qué es estético o qué no es estético. La imagen de la Mona Lisa tal vez la hayan visto reproducida en otros soportes, no solamente como obra o reproducción de la obra de arte, sino también en remeras, en packaging, en productos, en publicidades, es una imagen que tiene mucha circulación porque es una imagen altamente reconocible y que se le identifica rápidamente con una obra de arte y su uso empieza a ser útil. Jiménez señala esto, que para que esta obra haya sido importante, fue importante en realidad tener este circuito de comunicación que la construye y que le otorgue la posibilidad de ser una obra consagrada, no solamente aquel pintor que la realizó y el personaje que la encargó ni su esposa, sino que ahí hay todo un circuito que consagra de alguna manera esta obra y que la sigue teniendo vigente. Unos llegaditos en el siglo XX, a principios, ahora retomamos el concepto de vanguardia para poder dar un salto después a lo contemporáneo, hay otros artistas que retoman esta obra de la monalosa. Uno va a ser Dalí, y después lo vamos a tener a Malevich y lo vamos a tener también a Duchamp, después nos vamos a tener en Duchamp, pero son artistas que van a tomar esta obra, ya no a la circulación de la obra como veíamos esos periódicos o en los distintos packaging, sino que las toman para recrear sus propias obras. Esto también va a ser un gesto del arte contemporáneo. Por ahora es un gesto muy incipiente, pero fue un gesto muy provocativo también en su momento, porque por ejemplo Dalí le dibuja como unos bigotitos, y juega un poco con esta ambigüedad en relación también a la figura del artista, esto de intervenir la obra. Y Duchamp, que es este que tienen acá abajo, esta obra, que dice ¿qué es esto? Que es parte del movimiento de Adaiste y Surrealista, va a intervenir esta obra y no solamente le va a poner unos bigotes, sino que además le va a poner una inscripción abajo. En esta inscripción abajo que va a poner Duchamp, lo que va a señalar y va a decir es que ella tiene el culo caliente, así nomás, a una obra emblemática del pasado, Duchamp, principios del siglo XX, pintor, artista, escultor, si se quiere, ahora vamos a ver las categorías de Adaista, hace este gesto de provocación. Entonces, como ven, esta obra que ha sido reconocida, ha tenido varios circuitos por donde han circulado, y ha sido también cuestionada, esta categoría, o esta característica de cuestionar el arte del pasado, también va a ser una característica del arte contemporáneo. Hablando de esta cuestión de reproducir la imagen, va a venir también, ya a mediados del siglo XX, un artista llamado Andy Warhol, seguro lo conocen, porque sus imágenes aparte se reproducen mucho también hablando de reproducción, y es un artista que trabaja en los Estados Unidos y que va justamente a tomar algunos íconos populares, trabaja desde un movimiento que es el pop art, va a tomar alguno de estos íconos populares, y va entonces a reproducirlos, a reproducirlos en sí, a partir de otra técnica que es la litografía, la litografía se usaba mucho para todo lo que es la reproducción de los afiches publicitarios, de los packagings también, esta idea de tomar no solamente el mismo motivo y volverlo popular, o tomar motivos de la vida cotidiana, como pueden ser las sopas Campbell, sino también utilizar el mismo medio, el mismo dispositivo técnico, el mismo dispositivo técnico como para poder reproducir. Entonces, vamos un poquitito a hablar y a retomar estas dos categorías, por un lado arte moderno y por el otro arte contemporáneo. ¿Desde cuándo podemos hablar de arte moderno? Bien, nosotros, como yo les dije, podíamos hablar de arte moderno específicamente desde el siglo XVI, y hay otros autores que lo toman desde el siglo XIX, pero cuando hablamos de modernidad, en la producción artística, se nos viene rápidamente a la mente una serie de movimientos que se fueron dando y gestando a partir de principios del siglo XX. Hay una fuerte ruptura en el siglo XIX, como les dije, Hegel ya lo vio, esto se veía venir, el arte deja de representar lo que venía representando hasta el momento, y hay un salto cuantitativo y cualitativo. Y eso es lo que nosotros denominamos vanguardias. Cuando hablamos de las vanguardias históricas, son estos movimientos que se desarrollaron en Europa principalmente, después en América tenemos movimientos de vanguardia, pero no los tenemos que ver como un fiel reflejo del europeo, tenemos que comprenderlos con otras características e improntas propias. Pero son estos movimientos que se fueron desarrollando, sucesión, una sucesión de movimientos casi al mismo momento también, que fueron organizados a partir de manifiestos, manifiestos eran como pequeños programas en donde cada uno de estos movimientos contaba qué era lo que le interesaba hacer, hacia dónde iba, qué era lo que estaba cuestionando. Entonces, algunos de estos movimientos son el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el suprematismo, el futurismo. Yo acá seleccioné cuatro imágenes, ahora después les muestro otras. La primera que tienen hacia arriba, esta es una naturaleza muerta de Cezanne. Cezanne en realidad no pertenece a ninguno de estos movimientos, pero está trabajando hacia fines del siglo XIX. Hacia fines del siglo XIX, entonces, empieza a ver cada vez más una síntesis mayor de la imagen. Esto quiere decir que el surgimiento de la fotografía de alguna manera posibilitó a los pintores de salirse de esa necesidad de representar fielmente. Hasta el momento, la idea de representación fiel o mimética de la imagen, los retratos, por ejemplo, eran exclusividad de los artistas. A partir de la llegada de la fotografía, entonces, el artista empieza a sacarse ese corset que les digo que venía como sujetándolo y empiezan a poder pensar en el lenguaje de la producción visual. Cuando pensamos en el lenguaje de la producción visual, si hay acá artistas o hay también chicos que están estudiando diseño o diseñadores gráficos, estamos pensando en estos elementos que conforman el lenguaje, el punto, la línea, la forma, el color, las texturas. Entonces, los artistas empiezan a trabajar desde la síntesis visual. Empiezan a simplificar las figuras, empiezan a poder jugar con las formas, con los colores, a desligarse de la figuración y a volverse más abstractos. Entonces, esto es lo que va empezando a suceder. Y cuando hablamos de vanguardia, si estamos hablando y ya el mismo término lo toma, es un término que proviene del escenario militar. Ustedes saben que vanguardia son aquellos movimientos que van al frente, aquellos movimientos que están como en la primera línea de batalla. Este es el concepto de vanguardia. Esto es lo que se trabaja en la vanguardia. Aquellos que van esto, que tienen como a la delantera, que van hacia adelante. Entonces, tenemos a un Cezanne que va a trabajar y va a dar el puntapié de la síntesis visual de las formas. Simplifico, me voy a quedar con las formas geométricas básicas. Vamos a tener a un Picasso. Son las señoritas de Avignon. Picasso también va a trabajar, va a posar su mirada no solamente en la cultura occidental, sino que va a trabajar a partir de las máscaras africanas. Si se fijan, hay muchas de estas figuras que remiten a máscaras africanas. La síntesis visual de las formas, ¿no? Esto también de trabajar a partir de esta síntesis me va a permitir estructurarla a partir de la geometrización también de estas formas, despegándome del naturalismo, muy similar va a pasar en el futurismo, en donde van a querer capturar el movimiento, a partir de síntesis visuales, ¿no? Entonces no tengo la representación fiel, sino que puedo abstraerme de la forma, ¿sí? De la forma mimética, de la forma del objeto en sí mismo, de la representación en sí misma, y capturar a grandes rasgos el concepto del movimiento. Y también vamos a tener un Malevich, ¿no? En los Faubistas, que era un movimiento que trabajaba específicamente con el color. Esta obra llamó mucho la atención en su momento porque tenía una raya, una línea verde en el rostro, y a quién se le ocurría entonces, la crítica era a quién se le ocurría entonces pintar a una mujer con una línea verde en el medio de la cara, ¿no? Y los Faubistas eran esto, justamente, esta explosión de color, ¿no? Acá hay una única obra que les traje para mostrar, pero si analizan después el movimiento Faubes van a ver qué es esto, los Faubes eran las fieras del color, aquellos que explotaban en sus obras el color y que no utilizaban el color de acuerdo al objeto a representar, no eran fiel, no es decir, voy a hacer un árbol entonces el árbol va a ser verde y marrón. No, 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 acá el color se usaba a libre necesidad, demanda, interpretación del color, ¿no? Por eso mismo había un juego ahí desde lo visual, desde el color. Entonces, lo que se fueron haciendo estos movimientos de vanguardia fueron de alguna manera sentando unas bases sólidas, unas bases que empiezan a cuestionar, que rompen ese cascarón del arte moderno y que van a tener un germen importante, digamos, van a ser como germinales de lo que va a ser el arte contemporáneo. Así como les mostré estos movimientos que todavía si bien tienden a la abstracción y a la figuración, trabajan desde la cintesis formal, no logran una abstracción absoluta, vamos a tener otros artistas que sí van a trabajar específicamente desde la abstracción. Entonces, cuando pensamos en vanguardia, pensamos en movimientos de la modernidad, que van a poner en jaque de alguna manera esta idea de arte del pasado, que se van a romper este corset, como les digo, y van a empezar a crear desde el propio lenguaje, a investigar, a indagar el propio lenguaje, a no pensar ya la obra directamente como una mimesis o un espejo fiel de la realidad, pero que sin embargo todavía no van a dar el salto como al vacío. Hasta ahora, cuando vemos y pensamos los movimientos artísticos, siempre pensamos que hay una sucesión de movimientos artísticos, hay un movimiento que le sucede al otro. Entonces uno podría hacer un recorrido y decir, bueno, la historia del arte, no sé, podríamos decir, vamos a tener a los pueblos, vamos a empezar desde Egipcio, de los Egipcios, después podemos pasar por Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, y así seguir avanzando por los distintos también estilos, ¿no? Podría decir, bueno, tengo un manierismo, tengo un barroco, un neoclasicismo, voy avanzando, voy avanzando. Esta idea bien lineal de avance, es una idea muy occidental, ¿no? Esto de que todo movimiento supera el movimiento anterior, ¿no? Reformula algo nuevo, la idea de que el arte siempre es como ruptura y siempre hay una hay una reformulación, yo voy a proponer algo nuevo, algo que nunca se hizo, ¿no? Que es un poco lo que vinieron experimentando esos artistas de la vanguardia, ¿no? Tiro todo al tacho lo que se vino haciendo y voy a proponer algo nuevo, algo distinto, lo nuevo es una característica de la modernidad, lo nuevo también es una característica de la vanguardia. y hay artistas entonces que trabajan específicamente desde la desde la figuración, ¿sí? Que van a trabajar específicamente desde este lenguaje, ¿no? Totalmente abstracto, ¿sí? Este rompiendo con esta idea de figuración. Dejo de compartir para ver si tengo algún mensajito en el chat. No debe perder su lectura, me están diciendo varias cosas. Bueno. Acá están hablando de la figura del espectador, ¿sí? Dicen que tiene que tener justamente como sí, como no reducir la figura del espectador, ¿sí? En realidad la figura del espectador, como dijimos recién, es una figura que va a estar sumamente abierta y sumamente necesaria, ¿sí? En la experiencia artística contemporánea, ¿sí? Y el tema de, y acá dice posibilidad de acceso a la misma quedando solo para un segmento más privilegiado que se hayan podido formar. Bien, eso es interesante también en relación a al acceso a la obra de arte, ¿no? Podríamos pensar la obra en realidad es una obra que siempre está abierta, ¿no? En realidad la obra siempre hay algo que comunica al espectador, ¿no? Lo que pasa es que la obra cada vez se vuelve más autológica en el sentido de que se va complejizando, ¿no? La obra cuando yo les dije empieza como a perder esta idea de sí, la obra, ahí te entendí, porque la obra empieza a perder esta idea de que la obra directamente se puede interpretar tal cual la veo, ¿no? Eso sería la obra de la contemplación en sí misma, ¿no? O sea, veo la obra, hay algo que me complementa con esa obra, me atrae de esa obra, ¿no? La reconozco, ¿no? Y entonces podríamos pensar que en el arte del pasado, por así decirlo, la experiencia estética estaba más ligada al gusto o al placer, lo que a mí me producía ver eso, y a la contemplación. Y hoy en día este rol del espectador ha cambiado notablemente, pero porque se han trastocado todas las categorías. Porque si yo hoy les pregunto qué es arte, y ustedes ahora me comentan por el chat qué consideramos arte, podríamos entrar en un terreno y entramos en un terreno y en una categoría sumamente movediza, imposible de encorsetar. Antes, cuando hablábamos de los artistas decíamos, tal pintor, tal escultor, tal dibujante o grabador, y hoy en día son artistas. ¿Por qué artistas? Porque hay múltiples lenguajes, y no podemos solamente encorsetarlos en una única disciplina. Y lo mismo nos pasa con las obras, y lo mismo nos va a pasar con los espectadores, ¿sí? Hay espectadores y hay autores que también clasifican a los espectadores, pero no me quiero meter con ese tema, pero digamos, hay espectadores que dicen tienen un ojo común y hay otros que tienen un ojo crítico. La realidad es que cada vez para acercarnos al arte se necesita tener un conocimiento cada vez más formado, ¿sí? Entonces, el placer estético ya no va a pasar tanto por la contemplación en sí misma, sino por qué tanto puedo comprender esta obra, ¿sí? O sea, como la sé, como tengo las herramientas, como he adquirido conocimiento, la puedo comprender y cerrar aún más. Entonces, eso es lo que de alguna manera produce el arte contemporáneo. Y sí concuerdo que por momentos hay algunas producciones que si bien nos permiten una circulación masiva, como yo les contaba, hoy las imágenes están a libre disposición, ¿sí? También se necesita tener habilidades como espectador, también se necesita cierto conocimiento. Y entonces, de alguna manera, también podemos pensar que el arte, si bien se puede reproducir y puede circular, también se cierra en sí mismo. Y no es entonces para todos, ¿sí? Porque necesito de un conocimiento, para poder acceder a ese arte. Pero que cuando vamos a un museo, es muy común que en el museo, además de tener los textos curatoriales, tengamos a veces autodidías, ¿sí? O referencias a estas obras, ¿no? Momentos de trabajo del artista. Y eso hace justamente que ayuden, ¿sí? Que sirvan como andamiaje, ¿sí? Entre los distintos materiales que circulan en un museo, ¿sí? De andamiaje para este espectador, ¿no? Para que pueda construir sentido. Dice, arte es una manifestación expresiva, puede ser más o menos difícil a la hora de leerlo, interpretarla, pero es expresión. Sí, siempre es una manifestación expresiva el arte. Lo que pasa es que por manifestación expresiva, ahora vamos a ver algunas, lo que no quiero es que quede ligado como a la idea de que me expreso a través de una técnica y que me expreso con pintura, escultura, dibujo, ¿no? sino que, como decía Hegel, hay un corrimiento de la materialidad al concepto, ¿sí? Y también lo que tenemos que comprender es que arte, ¿sí? Cuando decimos qué es arte, que no podemos hablar de una categoría, si bien es un concepto universal, ¿no? Vieron esos libros, la historia universal del arte, son como unos bodoques enormes, lo he estudiado con esos bodoques, pero esta historia universal, de alguna manera, parecería que es un arte que es común a todos, y en realidad no es común a todos, ni siquiera en la cultura occidental y si nos vamos a otra cultura, menos aún todavía, no podemos aplicar, digamos, nuestra visión, nuestro análisis, no puede ser aplicable a otra cultura. Entonces, también cada momento, cada época, ¿sí? Cada contexto define, ¿sí? Define lo que va a considerar uno arte. Para eso, existen infinidad de instituciones, que legitiman qué es una producción artística y qué no. ¿sí? Hay lugares de formación, hay circuitos, ¿sí? Por donde circulan estas obras, esto quiere decir hay bienales, hay este también, circuitos de premiación, exposiciones en museos, ¿sí? Publicaciones en los diarios, hay críticos de arte, marchands, y hay un público que lo consume, digamos, todo esto es lo que va a legitimar qué es lo que cada época va considerando arte y qué no. Pero sí, lógicamente, lo que no podemos dejar de lado es que sí, hay un componente que es expresivo, porque hay un componente que es comunicativo, hay un componente que interpela al otro, que une horizontes, el del artista y el del receptor espectador, ¿sí? Y hoy más que nunca, porque ya no es solamente ese reflejo fiel de quedarme en esa imagen que se representaba, sino que necesito comprender, interpretarlo, como espectador, cargar de sentido esa obra, ¿sí? Son esas obras, como digo, que funcionan a veces como las masas con levadura, ¿vieron que las masas con levadura al principio, bueno, yo la amaso y no pasa nada, y después pasa un ratito y se llenó, se infló. Bueno, a veces me pasa cuando voy a ver en el museo una obra, el tiempo del museo es un tiempo muy particular, y cuando salgo del museo, seguramente, o tuve contacto con una experiencia estética, esa obra empiece a resignificar y a seguir como creciendo, ¿no? A poder seguir como estableciendo conexiones, entonces, las habilidades de cada uno de estos espectadores, ¿sí? Va a ser muy importante. Bien, seguimos entonces para que sí podamos salir de las vanguardias. Ahí estamos. Y el otro movimiento que lo dejé aparte, pero que me interesa que tomemos, es el surrealismo y el dadaísmo, ¿sí? Es un movimiento súper interesante, trabajan específicamente a partir de los sueños, las interpretaciones, el inconsciente, ¿sí? Todo lo que sea una ruptura, ¿sí? Con toda esta conciencia, toda esta idea de modernidad, así como como prototipo, como modelo de la razón, ¿no? Es todo lo contrario, el surrealismo y el dadaísmo, y juegan todo el tiempo con la provocación, ¿no? No solamente, bueno, con lo nídico, sino con la provocación, con el juego, ¿sí? Con el chiste. Entonces, a partir de estas imágenes se va a desprender un personaje que ya lo vimos, un personaje obviamente es un gran artista, ¿sí? Que es Marcel Duchamp, ¿sí? Que es este urinario, ¿sí? Que tienen acá, creador de este urinario, y entonces yo les podría decir que estas dos son como obras súper emblemáticas, ¿sí? Ya dijimos que la Mona Lisa parecía como una obra súper emblemática, importante, ¿sí? Por toda su circulación, ¿sí? Y además por lo que representa, ¿no? No la vamos a vaciar de sentido, pero el urinario es también una obra muy significativa, y si bien se produce en la modernidad, el urinario de Duchamp, ¿sí? Es una obra que va a asentar precedentes para lo que va a ser el movimiento postmoderno, ¿sí? Para todo lo que va a tener que ver con la contemporaneidad. O sea, lo postmoderno es un gesto que está a mediados, ¿sí? Del siglo XX, que se va a ubicar dentro de una línea temporal que es la contemporaneidad, y va a retomar esto que hizo Duchamp. ¿Por qué es importante este gesto que hizo Duchamp, ¿sí? Digo obra, ¿no? Pero en realidad esta obra ya se transformó, digamos, ya es una obra-gesto en un punto, ¿sí? Porque este urinario es importante. Primero porque tomó, ¿sí? Un objeto de la cultura cotidiana, ¿no? De alguna manera lo que está cuestionando es tomar un objeto de la vida cotidiana, firmarlo, mandarlo a una exposición, ¿sí? Y que se legitime como obra de arte, ¿sí? Obviamente fue una bomba cuando llegó en su momento a la exposición, porque, bueno, este artista había mandado esto, ¿sí? Es lo que conoce Duchamp y después le da el nombre de ready-made, objeto ya hecho, ¿no? Es esto, justamente, haber tomado un objeto con total libertad, ¿sí? Ajeno a todo prejuicio, la idea de reflexionar, además, sobre la categoría de, mira, esto es arte, si yo le pongo una firma, mi firma, y lo pongo dentro de un museo, esto es arte. Entonces, de alguna manera lo que hace Duchamp es esto, o sea, tirar por la borda y casi como implosionar el sistema del arte, entendiendo que entonces obra de arte puede ser todo, ¿sí? Aquello que se consuma o circule dentro de un museo, que esté legitimado para una institución, que puede provenir de la cultura popular, ¿sí? Y esta idea de, bueno, de un producto que es masificado, industrializado, ¿no? Que en su caso, además, está expuesto invertido, en donde sale de su función habitual, ¿no? No solo lo descontextualiza, sino también que invierte su funcionalidad, y otra cuestión también importante que trabaja Duchamp en esta obra, que si bien tiene un sustrato material, en realidad la obra es, yo les digo, es el gesto, ¿sí? La obra no es ya este urinario que lo podría ir a comprar, ni siquiera es la firma de Duchamp en sí, ¿no? La obra es lo que pensó, digo, lo que empezó a construir a partir de esta idea de provocación, ¿no? De corrimiento de límites, principalmente. Pensemos que es una obra de 1917, una obra que sigue teniendo como resonancias muy actuales, ¿no? Cuando pensamos y vemos arte conceptual, sigue teniendo muchas de estas resonancias Duchampianas, ¿sí? Por eso les digo que Duchamp, si bien es un artista que está dentro de lo que es la modernidad, tiene un gesto que va a ser leído después por la contemporaneidad, entonces está como mucho más ligado al gesto contemporáneo, ¿sí? Que al gesto moderno, ¿no? Que el gesto moderno era un gesto también de ruptura, sobre todo el de la vanguardia, pero vienen con esta idea de sucesión también de movimiento, que un movimiento va a superar al otro y siempre va a haber esta idea de lo nuevo. Y esto en lo postmoderno y en lo moderno no va a estar, ¿sí? Como les digo, bueno, este es otro ready-made de Duchamp, es un concepto que lo van a ver y que seguramente han visto, obras que trabajan desde el concepto de ready-made, la intervención de objetos de uso cotidiano, ¿no? Muchas veces con su misma funcionalidad y otras veces negándole esta funcionalidad, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bueno, es un taburete, es decir, un banco con una rueda de bicicleta, aparece también esta idea del artista, ¿no? Entonces el artista ya no es aquel que puede tener un buen dominio de una determinada técnica, ¿no? No importa tanto su trabajo manual, sino que el artista tiene que ser aquel que pueda construir una idea, ¿no? Que pueda como manejar conceptos, ¿no? Comunicar a través de conceptos, ¿no? Y se empieza a trabajar este corrimiento que es el corrimiento hacia el arte conceptual, ¿no? Cuando nos corremos hacia este arte conceptual, entonces sí, le decimos a Hegel, Hegel, tenías razón, el arte ya no es, tenías razón, que no estabas viendo el mismo arte, sino que claramente hay un corrimiento en esta esfera y que entonces tenemos que construir nuevas categorías y tenemos que volver a repensar, ¿no? Y por eso tenemos que repensar este circuito, el circuito del arte, por donde circula la obra, ¿sí? ¿Qué obra va a circular? ¿Sí? ¿A qué denominamos arte? ¿Sí? ¿Cómo va a ser este nuevo espectador? ¿Y qué va a poder hacer el artista, ¿no? ¿Qué formación necesita tener el artista para moverse en este terreno? Años después, bastantes años después, ¿no? Del 17, buen par de años después, tres décadas, más o menos después, Andy Warhol retoma este mismo concepto de Duchamp, ¿sí? A través de una obra que fue la obra de las cajas de brillo box, muy similar, lo que hizo fue, no trajo directamente las cajas del supermercado, sino que las recreó, ¿no? Andy Warhol está dentro de lo que es el pop art, anterior al pop art se había llegado en los Estados Unidos al expresionismo abstracto con Jackson Pollock, un artista que trabajaba a partir del chorreado, ¿no? Del dripping, ¿sí? Chorreado de pintura, líneas, así muy expresivo, súper abstracto, se pensaba que ya nos iba a volver más en la filtración, no iba a haber como cuestiones figurativas concretas, y trabaja específicamente a través de la abstracción y del azar, y llega la figura de Warhol, ¿sí? Warhol lo que hace es trabajar exclusivamente con las cajas de brillo box, no las toma directamente, sino que lo que hace Warhol es reproducirlas, ¿sí? Ahí estoy volviéndoles a leer. Dice, en otro taller se mencionó que al montarlo en esa posición juega con el concepto masculino del urinario, con las curvas, objetos propios de lo femenino. Sí, podríamos hacer esta lectura. También lo que es interesante saber es que esta obra, no fue una obra en realidad propia de Duchamp, Duchamp, el urinario es una obra que él la tomó de un artista mujer, ¿sí? Esto se está trabajando mucho en historia del arte, ustedes saben que la historia del arte es un gran relato, ¿no? Y como todo gran relato obviamente tiene sus figuras, ¿sí? Y es una construcción, es un relato de construcción de poder también, ¿no? Son como las historias, ¿no? Siempre nos cuentan las historias de las que les fue bien y los vencidos a veces en las historias quedan un poquito más opacados. Bueno, la historia del arte también es un relato contado desde la masculinidad, entonces tenemos como muchos artistas hombres y pocas artistas mujeres, ¿sí? En el caso de esta obra del urinario es una artista que la realizó una artista mujer, se está estudiando, es una artista del underground así, en un yorquino, con la cual Duchamp mantenía un contacto estrecho, ¿sí? Tanto colegas y presenta a él esta obra que era de ella. Y sí, está bien este juego de lo femenino y lo masculino, es algo que se presenta en toda la obra de Duchamp, esta tensión entre masculino y femenino, de hecho, Duchamp también, si profundizan un poco más, tenía como una figura alter ego, era el Roselabi, que firmaba muchas veces con un seudónimo femenino, así que esto en la obra de Duchamp está muy latente, lo mismo que está latente también en las obras de los surrealistas, todo lo que tenga que ver con las cuestiones así, con las pulsiones sexuales en los surrealistas también está muy de manifiesto, así que sí, esa obra podemos hacerle esta lectura en cuanto a la inversión y a las curvas de estos dos. Entonces, volviendo a la obra de Warhol, les vuelvo a compartir, volviendo a lo de Warhol, retoma, como les dije recién, este gesto de Duchamp a partir de reproducir con la serigrafía, a partir de la serigrafía, estas mismas cajas de brillo box, entonces acá tenemos nuevamente el ingreso de la cultura popular a la sala de los museos. Y lo mismo nos va a pasar con Warhol con sus latas de Campbell, con las iconografías de Marilyn Monroe, trabajadas también en serie, con la impronta del color que es tan típico de los medios masivos de comunicación. Y entonces, nuevamente, si bien el arte pop no es un arte conceptual, lo que podemos empezar a darnos cuenta y a observar este corrimiento hacia el arte conceptual. El arte conceptual, como decíamos recién, a partir de Duchamp, vuelve, después el arte pop rompe con esta idea de que no se iba a volver a la figuración, y vuelve a aparecer ahora si no la figuración, si para esta idea de arte como concepto. Entonces, cuando pensamos en gestos postmodernos, yo creo que nos tenemos que quedar con este gesto de Duchamp, de poner una bomba, de decir, vamos a cuestionar todo lo que es el sistema artístico, lo que es la obra, lo que es la figura del artista, y vamos de alguna manera a hacer un corrimiento 360 grados significativo para repensarnos. Creo que hoy en día toda la producción artística se maneja, digamos, en la contemporaneidad a partir del manejo no solamente de lo formal, sino del concepto, podemos pensar que entonces el arte es un signo, un signo es algo que media, que construye el hombre, que media con esta realidad, pero que va a tener una materialización, va a tener un significante importante, y va a necesitar de un otro, un otro que lo lea, que va a ser este espectador. Este arte conceptual es un movimiento que empieza a desarrollarse con mucha más impronta, avanzado ya a mediados del siglo XX, y lo interesante también de este arte conceptual es esto que les decía, cómo la materialización, no porque no sea importante, pero empieza a ceder forma, no, espacio, al concepto. Entonces, encontramos en que cada vez más lo importante en una obra no es la materialización en sí, sino cómo qué concepto se trabaja por detrás de todo esto. Y ligado a esta idea de serie que venía trabajando Andy Warhol, a mí me interesó específicamente encontrar tal vez un contraste entre esta idea de serie y repetible, porque Warhol trabajaba todo el tiempo con esta idea de lo que se puede reproducir, lo repetible, no dejar gestos, Warhol era un obsesivo en no dejar lo mismo que Lichtenstein, no dejar gestos desde la mano del artista en lo que se hacía, que sea lo más parecido a una máquina posible, y desde el arte conceptual en realidad se empieza como hay algunos artistas que empiezan a trabajar otros conceptos, y hay uno de estos conceptos que tiene que ver con la importancia del cuerpo, el cuerpo frente a la posibilidad de reproducir y de reproducir cualquier cosa, el cuerpo y el cuerpo del artista empieza a ser como un lugar de resistencia también, una materialización y un lugar de resistencia y un lugar que frente al cuerpo del artista esto es único, esto no se puede reproducir y no lo puede reproducir un otro. Entonces, nombré algunos ejemplos, les traje algunos ejemplos como para ver este concepto, ya sí, acá estamos en la contemporaneidad, podemos decir que a partir de las cajas de Andy Warhol nos estamos moviendo en terrenos de la contemporaneidad hasta nuestros días, y que este terreno de la contemporaneidad va a tener algunas de estas características que venimos mencionando, un corrimiento significativo hacia lo conceptual, la impronta de la posibilidad de reproducir la imagen, de contar con un repertorio proveniente de distintos medios, así sea en cultura popular, o el repertorio artístico, la historia del arte en sí misma, y que va a empezar a trabajar también y a cuestionar un montón de tradiciones artísticas, pero además no va a quedarse con esta idea de que tiene que ser rupturista y proponer siempre algo nuevo, sino que acá se empieza a abrir como un ramillete que si hoy quisiésemos poder abordar todos los movimientos artísticos contemporáneos sería casi imposible, porque yo les nombré algunas de las vanguardias y eran sucesivas, pero ahora lo que tenemos que pensar es que a mediados de los 50 esto explota, explota de tal manera que tenemos una gran cantidad de producciones y que no las podríamos contabilizar, pero sí podemos encontrar en ellas características en común, la conceptualización de la obra de arte, el darle importancia no tanto a la materialización, darle importancia a la acción, a la figura del espectador, al artista formado y también un espectador que necesita tener cierta formación a la circulación de la obra, la apropiación va a ser otro de ellos que ahora lo vamos a nombrar, para hacer características propias de la contemporaneidad. Esta es una obra de Piero Manzoni, Piero Manzoni es un artista también que a mediados de la década del 60, en la década del 60, Piero Manzoni que era francés, lo que decide hacer tiene obras muy significativas, trabaja dentro de lo que es el arte conceptual, en este caso específico hizo 12 latas con su materia fecal, que las cuales las envasó, la obra se llama Mierda de Artistas y luego la vendió. Entonces, era como este rasgo que se quiere de transformar al cuerpo del artista en la misma obra. Esta idea de lo único, lo irrepetible, que solamente él lo puede hacer. También tiene otro que se llama Aliento de Artistas y todas estas en realidad trabajan con un concepto. Si pensamos si la obra en sí es importante, se vendieron todas estas obras, de hecho están expuestas en museos. Pensamos, ¿es en sí importante la obra o lo importante es el gesto de esta obra? Porque en realidad no es más una lata que tiene caca. Y no, en realidad lo importante de acá es el gesto. Y muchas veces estos gestos en arte conceptual va a quedar trabajado en fotografía. Va a quedar como el registro va a ser el fotográfico, porque se pierde la necesidad de materializar la obra. Entonces, lo que nos va a quedar como registro y como obra en sí va a ser la fotografía. Esta fue otra obra que fue también como muy cuestionada que es la obra de Nicola Constantino. Nicola Constantino es una artista argentina, trabaja en fotografía, trabaja con estructura, trabaja con instalaciones, una multiplicidad de disciplinas y se hizo una liposucción y a partir de esta liposucción generó unas especies de jabones con su propio cuerpo, una serie de jabones que se vendieron también en el Malva y luego hizo también un afiche como publicitario, también insinuando a que el espectador compre, trastocando un poco los límites del museo, la obra como mercancía, el cuerpo del artista también como soporte de la obra. Fue muy cuestionada por todas las referencias al nazismo en cuanto al tema del jabón, la búsqueda de Nicola no iba por ese lado, mismo el jabón sí tiene una forma que remite como espaldas y caderas de mujer, pero acá aparece frente a la posibilidad de reproducir, frente a la posibilidad de reproducir de los medios, en este caso montado a través de la publicidad y también a partir de lo que es una cadena por ahí de la industria cosmética, el jabón, la posibilidad de que estos sean jabones únicos, porque estén hechos con los dos kilos que ella se había retirado de su liposicción. Entonces acá el tema del cuerpo también empieza a ser importante, es como este lugar donde les digo, donde se resiste donde se resiste esta idea de poder reproducir. Y esta es otra que habla del cuerpo pero en realidad lo que es importante acá es la figura, además de la conceptualización, lo que es importante es la figura del espectador, es de Félix González Torres, que es un artista cubano, que vive en los Estados Unidos, y esta obra habla un poquito de, es una obra que estuvo expuesta en el Malva, no sé si alguno tuvo la posibilidad de verla y de experimentarla, lo lindo de ir a la muestra de este artista era muy gracioso porque además de estar esta obra, había también afiches en el piso, pilones de afiches con reproducciones de su obra y uno se los podía llevar, eran gratis, y la verdad es que estábamos todos, nos habíamos llenado de un montón de afiches y cuando salíamos del museo veíamos por qué nos habíamos llevado tantos afiches, nos dábamos cuenta que en realidad esta idea de consumo también, de querer como apropiarse algo de la obra, fíjense las tiendas de los museos, uno va del museo muchas veces a diálogo y quiere como llevarse ese pedacito, ese culto, ese culto de la obra y acá en esta obra de Félix él lo que hace es, él estaba en pareja, su pareja había fallecido de HIV, entonces lo que hace es, los mismos kilos que pesaba su pareja los monta en el espacio del museo con caramelos, entonces este montar en el espacio del museo con caramelos y que cada espectador pueda ir y tomar un caramelo va hablando de este desvanecimiento del cuerpo, o sea, de la muerte de su pareja a través de estar representada a partir de los caramelos, y lo que importa acá es el accionar del espectador, esta obra si fuesen solo los caramelos y nadie se acerce como un caramelo no importa absolutamente nada, ¿no es cierto? esta obra, no hay nada que nos interese ahí, hay algo que no se produce, por eso el espectador empieza a ser un espectador sumamente importante para el arte contemporáneo, no concebimos la producción artística contemporánea sin tener una figura de un espectador fuerte, en las estéticas clásicas las figuras del espectador era un espectador totalmente pasivo, contemplativo, ahora los paso a leer, quiero ver nada más un poquito de apropiación y leo los mensajitos del chat. Otra de las características fundamentales que va a tener la producción artística contemporánea es muy significativa va a ser la apropiación, el apropiacionismo es un movimiento artístico que empieza a desarrollarse y que específicamente va a utilizar el arte del pasado, va a utilizar elementos y obras ajenas sin cuestionar esta idea de que si es una copia o es el original, eso está claro, no pasa, ya eso de si es copia o original en realidad no se discute, si es un artista que copia al otro, en realidad lo que se habla es que o lo citó o hizo una apropiación de esa obra, claramente no estamos hablando de plagio, cuando se trabaja desde la apropiación hay un señalamiento de que esta obra a la cual yo me estoy remitiendo y me estoy apropiando proviene de otro artista o proviene de toda la esfera y del escenario artístico o de la historia del arte, entonces estos elementos pueden ser imágenes, obras del pasado, estilos específicamente, y lo que se genera acá es algo muy distinto porque en realidad este artista tiene un libre repertorio de esta forma, puede usar el arte del pasado como le vengan ganas y esto si veníamos diciendo que en el arte moderno o en el arte anterior había una asociación de estilos y que cada estilo manejaba algo distinto y dijemos tenemos el necrucisismo bueno, volvemos a los griegos ahora después le sigue el romanticismo entonces con el romanticismo volvemos a representar la naturaleza el personaje el interior del personaje ahora vamos a hacer también impresionismo entonces dibujamos al aire libre con puntitos manchitas entonces vamos teniendo siempre sucesiones siempre se propone algo nuevo llega un momento que en realidad esta posibilidad de producir algo nuevo no es porque no se puede hacer deja de ser importante producir algo nuevo innovador ya no es una categoría que define el arte contemporáneo no es una preocupación así como tampoco es una preocupación la materialización de la obra no es lo que preocupa en el arte contemporáneo entonces el artista ahora va a poder trabajar a partir de un libre repertorio y remitirse a las obras del pasado el primer gesto nuevamente es de Duchamp como les contaba antes con esta Mona Lisa la cual él intervino era una tarjeta postal claramente no era la obra era una tarjeta postal bigotito inscripción y este gesto punta pie de inicio para un montón de otros para un montón de otros artistas que siguen trabajando en esta misma línea de la apropiación entonces tenemos por ejemplo a Cindy Sherman que también estuvo hace dos o tres años en el Malva que trabaja a partir de la apropiación fotográfica recreando la misma escena maquillándose como si fuese en Caravaggio o retomando pinturas emblemáticas más clásicas abajo tienen una fotografía de Marcos López que recrea se apropia de la última escena y que hace hace un asado en Córdoba y como es este asado en Córdoba hay nada tenemos acá el asado todos comiendo tomando vino en cuero mucho con las camisetas de fútbol le da digamos lo resignifica pero ya mismo la misma disposición que tiene el personaje central la barba donde está ubicado lo horizontal de esta obra remite desde la apropiación a una obra emblemática del pasado nadie la ve y dice esto es una copia no tiene sentido esto es una copia las que tienen a los laterales es la obra esta hija de Rosa es una obra que está Mariquita es una obra que está en Bellas Artes la de abajo la de arriba es de Pasolini que es un artista que es un artista también argentino que para el centenario para cuando cumplimos el centenario realizó toda esta serie de apropiaciones y recreaciones de obras emblemáticas de nuestra cultura y entonces resignificó y este personaje que plantea Prilidano Porredón esta hija de Rosas que era la figura mediadora con su papá que recibía el pueblo cuando iba lo que era en su momento la casa de gobierno en Palermo bueno acá tenemos un personaje totalmente distinto mucho más intrépida que se opone que tira el florero con un idioma cerrado hay otro gesto acá de esta hija de esta niña entonces la apropiación es un gesto importante hay muchos artistas que trabajan desde la apropiación este es de Richard Prince estaba conjuntamente con la obra de Sherman Prince trabaja recreando o con las mismas fotografías de las tapas de revistas o con las publicidades de Malboro vieron que la imagen que tienen acá de este cowboy con su caballo era muy utilizada en la publicidad de Malboro lo que hace Prince es que vuelve a sacar la foto es como la foto de la foto de eso también está como este esquesto de volver a reapropiarse de una imagen ya consagrada ya conocida y la vuelvo a fotografiar y hace algo muy similar mucho más actual con los posteos de Instagram que son las imágenes que ustedes tienen subidas acá a la derecha en donde el artista además de sacar foto y captura digamos lo que él hace es entra a tu perfil hace un comentario y después la foto contempla su comentario pero también es como una foto de esa foto donde él está haciendo donde él está haciendo un comentario como una mínima intervención ahí del artista y esta es del grupo Mondongo que toma imágenes de la cultura popular o sea dos íconos los reyes de España que los que los trabaja a partir de espejitos de colores entonces trabaja a partir de estos espejitos de colores en donde bueno recrea todo un sentido obviamente que cuando hablamos de apropiación también estamos hablando de apropiación y concepto el concepto es como que no se nos va el concepto es como algo que nos va a acompañar es una impronta de la producción contemporánea esto que genera sentido para el artista voy a los mensajitos a ver voy a ver porque están escribiendo se parís y ya me dicen entre adelante y mostro con las piernas abiertas muy gestual si los gestos si están hablando ahí de de Robertis de Débora si vamos a encontrar distintos tipos de acciones si y algunas de estas acciones también ponen en juego y en jaque el concepto de belleza si nosotros estábamos como muy ligados a que la producción artística tenía que ser bella esta idea de bueno lo que me da placer tiene que ver con la forma bella y eso claramente no está puesto en no entra en estas categorías de contemporáneo por eso muchas veces se juega como desde la revolución yo les mostré la obra de mierda de artistas o específicamente la que trabaja con los jabones pero hay un montón de obras que trabajan en este sentido que trabajan con lo espatológico con lo revulsivo con generar totalmente el sentimiento opuesto en relación a en relación a lo que se quiere en relación a la belleza el artista es Félix González Torres el de los caramelitos y ahí dice que comieron yo también me llevé de todo a mí me pasó exactamente lo mismo me llevé de todo después no sabía qué hacer con toda esa obra que me había llevado pero sentía como esta idea de estoy llevando la obra estoy llevando la obra original ahí mi cabeza iba para otro lado y después me di cuenta que en realidad me estaba llevando un montón de papeles que los usé para dibujar del otro lado los colgué un tiempo en mi casa y después los terminé interviniendo y haciendo otra cosa pero eso pasa acá dice Juan el observador no debería deducir de la obra toda la intención del artista yo no me entero perfecto y dudo de que alguien se entere tenés razón Juan es así necesitamos para comprender la obra del arte contemporáneo necesitamos tener algunas categorías o herramientas de análisis por ahora van a saber que cuando vayan a un museo es importante que hay cuestiones que se corren hacia lo conceptual por eso les digo en los museos hay mucha bajada de audio guía de lectura y curatorial o sea hay textos curatoriales que me cuentan quién es eso es necesario el arte conceptual por eso les digo se vuelve tautológico se cierra en sí mismo puede usar todo el repertorio la obra puede circular por todos lados pero si yo no soy un espectador formado no lo puedo comprender se cierra mientras intenta abrir por el otro lado se cierra así como antes los museos eran cerrados solamente para un público entonces lo que se necesita además de un artista formado es un espectador formado porque yo puedo apreciar la obra cuando la logro comprender más allá de que puede haber algo que a mí me atraiga de la obra o que me gusta la experiencia lo que me está proponiendo a mí los caramelos me gustaba ya la propuesta después bueno yo ya sabía de antemano de qué se trataba pero después me terminó de cerrar aún más hay algo que ahí se termina de completar en esa obra pero sí es verdad que requerimos de un espectador que cada vez tenga una mayor formación y que el placer estético entonces ahora no está solamente en la contemplación y en el goce sino en la comprensión que se haga de estos elementos a ver que sin saberlo cada uno se apropie de todas las obras que nos conmueve inconscientemente algo allá está sí el apropiacionismo siempre ha existido desde el punto de vista de que a ver si pensamos la apropiación como no que me inspire pero que siempre tomamos como obras de otros artistas como para poder construir la propia ¿no? somos una sumatoria no somos efectos digamos que no que no tenemos como un bagaje cultural intelectual lo que trabaja específicamente el apropiacionismo es tomo la obra tal cual la intervengo la resignifico me apropio de ella y hago algo distinto ¿sí? ¿se entiende? es distinto a decir tengo todo este bagaje cultural conocí todas estas obras me interesa algo de este de este de este y yo produzco ¿sí? el apropiacionismo es algo que se ve marcadamente una cita al arte del pasado ¿sí? o a una determinada producción la última muestra de Yoko Ono en el Malva ¿sí? Desear paz ahí es verdad la obra de Yoko Ono fue hermosa ¿sí? en el Malva y había muchas instancias de interacción con el espectador ¿sí? ahí teníamos muchas instancias de interacción con el espectador sí ahí dicen que necesitan más allá que ya lo empezaron a consumir digamos bueno no nos queda otra que meternos en el mundo de lo conceptual tenemos que empezar a reconocer y reconstruir ciertas habilidades ¿sí? pero lo lindo es que también eso nos da como cierto poder como espectadores ¿no? porque podemos terminar de cerrar esta obra de comprenderla de cargarla de sentido ¿no? hay veces que el artista trabaja y pone en el escenario determinados elementos pero es el espectador quien termine como de construirla y hoy en día el espectador es sumamente importante no podemos ya pensar este circuito ¿sí? artístico sin la figura del espectador porque muchas veces el espectador es la misma obra como yo les decía la obra de Félix y no iba nadie y nadie comía ese caramelo ¿qué sentido tenía? esa obra no se producía ¿sí? y esto se va se va a trabajar también en otras dice el arte conceptual cuando no te da información muchas veces pierde sentido totalmente concuerdo muchas veces resulta como muy reiterativo y queremos también ver como otras otras cuestiones y pensamos que oh esto ya está el conceptualismo ya lo hizo lo hizo Duchamp aparte ¿no? o sea Duchamp había encerrado Aire de París y una obra era en un tubo de ensayo Aire de París digo después viene Manzoni y hace aliento de artista con los globos uno empieza a sentir como esto pero sí lo que me parece interesante del conceptualismo es esto que hoy toda obra tiene una base conceptual ¿no? y que hoy toda obra cuestiona la idea de que ya no es necesario hacer algo nuevo ¿no? no hay nada que hay que hacer algo nuevo hay que hacer algo distinto ¿sí? podemos recurrir al pasado la obra se puede reproducir no hay esta idea de original pensemos en todas las instalaciones ¿no? vuelvo a la de Félix González Torre la obra de Félix en realidad ¿dónde estaría la materia? la materialidad está son esos caramelos pero se puede reproducir o sea el artista ni siquiera o sea no manda sus obras manda el proyecto de lo que es su obra vayan y compren 50 kilos de caramelos ¿no? de tal y tal color ¿sí? entonces digo hay algo ahí que que no sucede ¿sí? que digamos hay algo de la materialidad que no está puesto hay algo del original que ya no está digo y esto lo vamos a ver en todas las obras hoy podríamos haber visto un montón de movimientos ¿no? porque de hecho hay un montón o sea y no no llegamos digamos hay mucho que también se trabaja desde el arte digital pero creo que hay algo hay categorías que sí nos permiten comprender y definir lo que es el arte contemporáneo saber que tenemos que estar preparados para ver arte contemporáneo porque si no no voy a tener herramientas no voy a poder tener resorte lo cual no quiere decir que también yo puedo saber mucho de un artista y voy a ver su obra y no me llegó ¿sí? o sea entiendo lo que me quiere decir pero también ahí hay algo de los objetivos que no me llegó no me llegó ahí están hablando de Marina Abramovich ¿sí? claro como la banana y eso se vendió a unos precios terribles estamos con el tiempo pero esperen porque yo la traía a Marina Abramovich ¿sí? porque Marina trabaja justamente desde este lugar Marina Abramovich es una performance ¿sí? bueno Shoko Ono también mucho tiene de performance ¿no? conceptualismo performance ahí hay algo digamos esta materialidad fíjense como ya ¿qué es la obra? ¿cuál sería la materialidad de la obra? es el momento en sí en realidad cuando hablamos de una performance es lo que se vive en ese aquí y ahora en ese tiempo que transcurre con la obra les muestro quiero tener de compartirles y les muestro entonces quiero volver a un minutito de tiempo y quiero volver a a donde habíamos quedado mientras esto termina a ver si lo puedo mientras esto termina de cargarse tenemos lo que llamamos porque recién la citaron a Marina Abramovich lo que es el arte de acción ¿sí? o la performance ¿sí? o todo lo vinculado con la obra es la acción en sí ¿sí? lo que sucede como les dije recién en este aquí y ahora en este espacio en donde a veces está involucrado el artista y a veces no está involucrado el artista a veces son bueno el artista que da indicaciones de qué es lo que hay que hacer en ese momento en este aquí y ahora entonces las dos imágenes que tienen abajo ¿sí? una es de García Uriburo que es un artista bueno que trabajó también trabajó en pintura pero rescaté esta acción que era cuando tiñó de verde el canal de Venecia ¿no? esta es una acción que la realiza él específicamente no invita acá a los espectadores ¿sí? es una acción que la realiza el propio artista y que queda luego registrada y acá nos pasa lo mismo la obra se vuelve efímera ¿no? nosotros tenemos un culto a las obras ¿no? cuando vamos a los museos este culto a la obra de la obra la original no la toquen no en todos ¿no? obviamente los museos han cambiado ¿no? pero está mismos a distancia vieron que no nos podemos nos ponen las cintas para no acercarnos las obras más importantes tienen un vidrio ¿sí? obviamente no se van a poder tocar hay poca interacción ese es el museo tradicional ¿no? pero está todavía esta idea subyacente cuando pensamos en el arte de acción en realidad la obra se vuelve efímera ¿sí? esto es otro concepto lindo para trabajar lo efímero de la obra de este pierde totalmente su materialidad no solamente pierde digamos los parámetros de representaciones tradicionales sino que su soporte también se desmaterializa y puede ser reproducido ¿sí? como nos pasaba con los parámetros de Félix solo doy las indicaciones de lo que hay que hacer ¿sí? entonces de vuelta nuevamente en el museo de arte moderno y uno iba pasando por distintos circuitos ¿sí? en donde entrábamos en una sala había espejos después pasábamos y había una pareja que había terminado de hacer el amor estaba en la cama después íbamos y nos metíamos adentro de una heladera nos aplicaban papelitos de colores nos metíamos como en una especie de fuerza centrífuga ¿no? nos maquillaban si queríamos bueno todo un circuito en donde el espectador comenzaba a actuar todo esto son acciones ¿sí? todo esto son gestos entonces por eso yo les mostré el urinario de Duchamp ¿sí? porque todo de alguna manera toma digamos este mismo gesto de que trabaja Duchamp en el 17 después tenemos Alberto Greco que tiene la genialidad de cuando iban caminando las personas como acá ya las marcaba las pontiza y las firmaba y ponía Greco ¿no? y esta especie de vivodito ¿no? esto es una obra de arte ¿no? claramente lo que nos está marcando además es que podría llegar a ser obra de arte ¿no? esta obra que se esta obra que se puede digamos como nada que rompe como los límites tradicionales ¿sí? entonces cualquier cosa que yo considero puede llegar a ser considerada obra de arte después tenemos después tenemos a Marta Minujín con su acción con Guardia y Warhol de pagar la deuda externa en Choclos bueno ahí tendríamos que tener otro artista que nos pague la deuda que tenemos tal vez con otro elemento y abajo está Marina Abramovich ¿sí? Marina Abramovich es una performance que trabaja tiene unas obras interesantísimas ¿sí? porque trabaja con el espectador acá es distinto ¿sí? porque mientras Warhol y Marta Minujín trabajaban digamos ellos ¿sí? era la acción de yo te pago me fotografían registro de lo que fue la obra tanto Greco como Abramovich trabajan con el espectador ¿sí? y sin el espectador es imposible tener digamos la obra no la puedo construir porque se necesita sí o sí esa interacción con el espectador y acá tenemos artista ¿sí? artista y espectador ¿sí? que construyen la obra una materialidad que no está pero es la obra en sí misma por eso hoy decimos que sin espectador no podemos tener obra ¿no? es sumamente necesario recurrir a la figura del espectador como para poder tener una obra y esta es otra obra de Ricardo Basman que es un artista brasilero lo que hizo Basman es proponer un objeto ambiguo ¿no? esta es otra de las experiencias y de las categorías que a veces se abran ¿no? la ambigüedad de si esto es una obra de arte o no ¿no? esto depende de dónde lo voy a ver esto va a ser una obra o no esto ya nos pasó nos pasaba con los jabones de Nicola nos pasó con el urinario y entonces hace como esta especie de flanera rectangular ¿sí? de grandes dimensiones piensen más o menos en un metro y medio que tiene donde entra una persona sentada ahí y uno se la podía llevar a su casa pero con con la condición de filmario de registrar esta situación ¿no? de qué es lo que se hacía con esto entonces algunos se tiraban por una rampa cuando se hizo un termineo y había otros que lavaban los platos entonces la obra necesita si o si el espectador la obra sugiere un objeto ambiguo un objeto que casi no tiene o sea que no sirve un objeto inútil digamos es una cosa es la otra es una obra ¿qué hago? es el espectador el que tiene que dotarla de sentido que la va a usar además para algo totalmente cotidiano no es la obra que la va a colgar en una pared y admirar y decir qué linda obra que tengo tengo el original o sea sería como imposible trabajar con estas con estas categorías ¿no? entonces también se nos sugiere acá que el arte se ha vuelto digamos ambiguo ¿no? se ha vuelto una categoría que si lo tenemos que definir podríamos decir que es ahí disculpen ahí pude volver discúlpenme esto de las nuevas tecnologías me quedé sin conexión así que desesperada intentando volver y bueno no podía así que bueno recién ahora pude creo que me había quedado igualmente en lo último así que lamento porque esto de volver a salir hizo que muchas de las cosas no pueda terminar de leer del chat pero sí me gustaría como hacer algún cierre con ustedes en relación a esta temática que estuvimos trabajando del arte contemporáneo esta idea como dijimos recién venía trabajando como esta idea de objeto ambiguo que lo que pone en categoría o en discusión es justamente lo que es la propia obra de arte ¿a qué llamamos arte? porque arte podría ser entonces como dijimos este objeto que era como una especie de flanera y que yo puedo hacer con esto lo que yo quiera como espectador es algo significativo esta idea de que nos cuesta como dibujar estos nígites en relación a lo que es el arte contemporáneo seguramente ustedes pensaban en venir acá al taller y que yo pueda darles como un ABC y que ahora la próxima vez que vayan al museo sepan comprender todo y en realidad eso es como muy difícil de lograr porque es un ejercicio ¿sí? un ejercicio que va de la mano de este espectador que empieza a formarse aparte de haber estado hoy acá escuchando y leyéndose tenía que ver con esto ¿no? que es un espectador entonces que quiere saber cada vez más que se interesa que cuestiona también que tiene su propio juicio de gusto muchas veces salimos de los museos y decimos esto no me gustó para nada voy a ver una muestra esto no me gustó nada de nada ¿sí? que podemos establecer sentidos también y relaciones y filiaciones como recién yo venía hablando y hay una una espectadora me decía a mí me hace acordar a Bramovich y estaba muy bien porque íbamos hacia esta línea ¿no? a lo que es también el arte que se llama relacional hoy en día ¿no? donde la obra es este aquí y ahora la obra es el proceso la obra no es la materialidad ¿sí? sino es lo que se sucede en este devenir del tiempo en este espacio que muchas veces comparten artistas ¿sí? con espectadores y por el otro lado habíamos puesto como esta idea de bueno el artista también se va como reconstruyendo se nos dibuja esta idea de artista genio iluminado inspirado ¿no? y es un artista que requiere formarse en múltiples disciplinas y lenguajes ¿sí? y muchas veces viene necesita ¿sí? de este espectador que es como una especie de coautor en la mayoría de las obras ¿no? en la que estuvimos trabajando hoy un espectador que acciona con estas sombras y que las carga de sentido termina de cerrar por eso ECO habla de bueno que la obra de arte es una obra de arte abierta ¿no? es una obra de arte que de alguna manera no está cerrada totalmente por este artista así que bueno hay una frase a mí de Adorno que me gusta mucho que también es otro teórico de la escuela de Frankfurt que dice que hoy en día nada en el arte es evidente ¿no? que es lo único como que podríamos tomar como definición ¿no? que es el arte bueno es algo que no es evidente se ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente ¿no? ni el mismo ni en su relación con la totalidad ni siquiera en su derecho a la existencia eso es lo que trabaja específicamente Adorno ¿no? y es una frase que nos sirve para comprender la complejidad en el territorio en donde nos vamos nos estamos moviendo ¿no? y que es imposible de alguna manera categorizar la producción artística contemporánea con límites previos o con categorías previas ¿no? no hay técnicas no hay temáticas ¿sí? o las hay pero ¿qué es lo que voy a lo que voy a estar viendo? ¿no? no hay como una norma que a mí me permita decir bueno esto es esto aquello aquello de fácil decodificación o sea no hay nada como apriorístico ¿no? esto es arte esto no es arte ¿no? estamos como todo el tiempo en esa en esa disyuntiva que es parte también del juego que se nos está proponiendo como como espectadores ¿no? entonces podríamos también pensar que el arte es este conjunto de prácticas y actividades humanas estéticas ¿no? siempre hay como un locus hay una búsqueda estética este que está completamente completamente abierto ¿no? y completamente abierto a nuevas reformulaciones bien los leo más que escucharlos los leo a ver si hay alguna alguna pregunta en particular sobre algún tema como les comenté recién no pude no pude recuperar los últimos comentarios me quedé con Abrahamovich y cuando me venían comentando de Yoko Ono el nombre del artista Felipe González Torres se los había dado ya si me quieren hacer alguna consulta o algún comentario o hay alguna duda que haya quedado en relación si no por el horario podemos ir haciendo podemos ir haciendo un cierre este los leo los leo de la de Marina Abramovich tienen en Youtube tienen si buscan Marina Abramovich tienen algunas de sus de sus obras ¿sí? este de sus 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 en los museos en donde interactúa ¿sí? todo lo que tienen que ver con arte relacional son estos registros que van quedando también en video porque la obra se desmaterializa y lo que nos quedan son justamente fotografías y video, como para poder dar cuenta de lo que es la obra en sí. Bueno, vamos haciendo un cierre entonces, veo que no tengo, hermoso taller, mil gracias, veo que no tengo gracias, que no tengo comentarios en cuanto a en qué los puedo ayudar, si hay alguna duda que tengan, les escribo mi mail, porque por ahí hay algo que haya quedado pendiente y que en el tiempo que hemos tenido ahí dice, me interesa la curaduría pero no desea hacer la carrera, algún curso para recomendar, ay, qué difícil, bueno, la Universidad de Palermo tiene, en otra universidad, en la de sociales, ¿sí? Tiene, pero es carrera, lo que pasa es que para hacer curaduría, la verdad es que siempre es interesante tener como una base una base un poco más sólida de lo que es la historia, ¿sí? La historia del arte, ¿sí? O un poco abordar lo artístico, en distintas disciplinas, la verdad que no podría decirte como un cursito, un curso directo para poder hacer esta formación, ¿no? Pero bueno, bienvenida, porque la verdad que es súper interesante lo de la curaduría, porque ya no es solamente, digamos, hay otra pata ahí, no es solamente qué es lo que quiere decir el artista, es qué me quiere contar el curador también, cómo va a organizar este relato. Sí, las charlas quedan todas grabadas, ¿sí? De hecho se están grabando todavía las charlas, así que, ¿cómo podemos centralizar la información? me dice Jorge. Y Jorge, la charla quedó grabada, ¿sí? Así que ahí van a poder tener, y si hay alguna otra consulta, ahí les dejé mi mail como para que lo puedan, para que me puedan consultar, ¿sí? Cualquier necesidad que tengan, o cualquier duda que les haya quedado. Bien, ahí están poniendo, ¿sí? Entonces hacemos un cierre, nos estamos viendo, bueno, que disfruten, es una jornada hermosa con talleres, así que espero que lo disfruten y que estén todos muy bien en este contexto además que estamos atravesando. Muchas gracias, cariños a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!